Hola, les estamos dando la bienvenida a una nueva producción internacional de costumbres rurales. Lo hacemos una vez más desde el fantástico predio ferial de Hannover en Alemania, donde venimos para asistir a una nueva edición de Eurotier, el mayor evento mundial para la producción animal. Cuatro días en los que se concentran todas las tecnologías, las herramientas, los desarrollos, los insumos y hasta las técnicas de gestión destinadas a mejorar la producción pecuaria en todo el mundo. Dedicado a todas las especies, pero haciendo foco especialmente en lo que tiene que ver con la porcicultura, con la lechería, la avicultura, también bovinos de carne, ovinos, caprinos y sumado a esto un especial de bioenergía, una materia que aquí se asocia mucho a las granjas ganaderas. Pues bien, vamos a tratar de resumir para ustedes todos los desarrollos, todas las novedades presentadas en este ámbito. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción internacional y su gente. Del 13 al 16 de noviembre tuvo lugar la edición 2012 de Eurotier, exposición líder a nivel mundial de maquinarias, herramientas, tecnologías, infraestructura, insumos, sanidad y técnicas de gestión para la ganadería profesional, que suma otro show en el marco del mismo evento, Bioenergí Dicentral, el cual se ha convertido en el punto de referencia para el abastecimiento energético descentralizado. El escenario, como es habitual, fue el coloso predio de la ciudad de Hanover, en el centro de Alemania, donde la feria batió todos sus récords. La muestra creció en este 2012 un 25% en el número de expositores y un 30% en la superficie ocupada por los mismos. Pero esto es más un éxito propio del evento, pues si bien se descubren algunos signos de recuperación y Alemania muchas veces sufre las crisis con menor intensidad, los signos de recesión todavía se marcan de alguna manera en los negocios europeos. Tenemos una muy buena muestra aquí con más de 160.000 visitantes, 38.000 del exterior, ese es un nuevo récord y hemos crecido en el número de expositores hasta alcanzar 2.445 aquí en Hanover. El número de visitantes del exterior se incrementó un 50%. El concepto de Eurotear es muy internacional. Los expositores la usan para apuntar al mercado internacional y los visitantes usan Eurotear para encontrar nuevas soluciones o estrategias para las granjas. Antes que nada, bienvenidos a Eurotear 2012 en Hanover, que es la exposición más grande que tenemos en el mundo acerca de la producción profesional. Proveemos todo lo que un productor profesional pueda necesitar para la cría de animales, desde cerdos, pasando por aves y lechería. Este año contamos con más de 2.400 expositores mostrando sus productos en 250.000 metros cuadrados dentro de 17 salones. Es realmente una muestra enorme y estamos muy felices de tener una alta asistencia internacional. Casi la mitad de nuestros expositores vienen del exterior de Alemania, de 50 países que es casi todo el mundo. Y este es nuestro concepto, de tener una internacionalidad en la muestra. Y para el mercado mundial esto funciona. Eurotear es la plataforma que sirve para introducir todos los desarrollos en el mercado internacional. Las innovaciones mostradas en los ámbitos de la construcción de establos, tecnología para la alimentación y el alojamiento, electrónica, herramientas de gestión y regulación, así como de administración de datos, generan nuevos impulsos relacionados con la efectividad, la eficiencia, la precisión y el bienestar animal. Tenemos un tema muy importante, europeo, en Alemania, que está fuertemente enfocado. Y es que estamos hablando mucho sobre bienestar animal. Así es que tenemos un área especial en uno de los salones donde se está tratando el bienestar en estabulación, cómo tener y criar cerdas estabuladas, cómo salvaguardar la vida de nuestros lechones y cómo proveer mejor bienestar para los cerdos. Muchos políticos trabajan en las regulaciones, entonces nosotros mostramos primero qué se dice sobre el tema, la tecnología del futuro, y para agregar mostramos posibilidades futuras de cómo crear animales en establos modernos. Espero que en el futuro el área internacional de Eurotier se incremente. Trabajamos muy duro en ese punto, porque la posición internacional es muy importante para la agricultura y la producción del futuro. Otra de las características singulares de esta exposición es la particular oferta que presenta relacionada con la alimentación y la salud de animal. En Eurotier, los oferentes de estos sectores tienen la oportunidad única de encontrarse con la demanda, con los ganaderos de las principales especies animales. En materia de nutrición animal se presentaron importantes novedades en este Eurotier 2012, algunas de ellas incluso premiadas con medalla de oro en la selección que realizan los expertos internacionales. Pero uno de los temas importantes es el reemplazo en la dieta de los animales de algunas proteínas, como la que proviene de la soja, de alto valor y alto costo aquí, por un alimento elaborado a partir de los desechos de la producción del bioetanol. En la producción animal, una parte muy costosa e importante es el almacenamiento del alimento. Significa más del 50% del costo de producción. Así que estamos interesados en encontrar qué forma de almacenamiento es mejor y qué valor tiene. Así que tenemos los clásicos como cereal, pasturas, balanceados de raíces, de cereales, de oleaginosas y demás. Pero al momento hay un gran movimiento respecto al desarrollo de precios a nivel mundial. Entonces nadie sabe lo que sucederá a futuro y por eso estamos en la búsqueda de nuevos productos o recursos. Las clásicas proteínas son harina de soja de Estados Unidos, Argentina o Brasil. Pero hay un debate aún más grande respecto a los cambios genéticos y en cuanto a precios, con cambios tan bruscos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar nuevos desarrollos. Uno de ellos es el residuo de alcohol de la producción de bioetanol. El bioetanol es producido en una o dos grandes compañías de Alemania. El producto residual son los de DGS, granos secos destilados con solubles. Europa produce actualmente entre 4 y 4 millones y medio de toneladas de esta proteína cada año. Tanto seco como húmedo representa una fuente proteica muy importante y una muy buena alternativa a la harina de soja. A diferencia del DDS producido en Estados Unidos, en el viejo continente se logra el mismo producto a base de otros granos como trigo o cebada. La cualidad nutritiva es que tenemos un producto seco que es 33% proteína, que es menor que la harina de soja pero tenemos más energía. En la húmeda tenemos un porcentaje de proteína de un 30%. DDGS es bien conocido para la alimentación de vacas lecheras. Más del 85% va a la producción de rumiantes. El otro 15% a cerdos y aves. Y el producto húmedo es utilizado 50% en cerdos y 50% en ganado. Tiempo de compartir una pausa comercial, pero en instantes continuamos con más costumbres rurales. Desde el coloso, Hannover Messe, en el centro de Alemania y hasta Eurotier 2012.